ítabas la pelota que vuelve a caer de nuevo en este que es Ernesto el cherilidad la dejó para Patristo Ko, Patristo Ko que está pisando el área la dejó Patristo Ko, GOL! GOL 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 GOLGOL GOL 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 Montragolpe mortal de la bestia a Patristo Ko venía Patricio Co conversando con el balón, en una carrera de 30 metros, le salió el cancerbero Bolocho y por debajo, rasante el disparo, la pelota a la red, 2 por 0 arriba la bestia ustedes hablábamos de la capacidad del manejo del balón de Patricio Co ustedes han visto el daño que está haciendo por esa banda izquierda de Sibao bueno pues, si algo debíamos criticar de la temporada pasada de Patricio Co cuando recibía la oportunidad